Hola a todos, bienvenidos a FIRCOF. Yo soy Sara Solís, voy a ser vuestra profesora de inmunología en la preparación del examen FIR. La inmunología es una asignatura cortita, sin embargo es una asignatura muy rentable ya que todos los años caen muchas preguntas en comparación con el volumen de temario que tenéis que estudiaros. Ya hace tres años estuve como vosotros, me preparé el FIR y bueno actualmente soy residente de segundo año, ya casi de tercer año, en el Hospital Universitario de Getafe, en un hospital aquí de Madrid. Estoy haciendo la especialidad de farmacia hospitalaria, estoy muy contenta y os puedo garantizar que esos meses de estudio y de trabajo me han merecido la pena. Tengo muchas ganas de veros por las clases, de ayudaros a conseguir vuestro objetivo. Mi consejo es que ahora descanséis, recarguéis pilas para coger este objetivo con ganas y con energía. Nos vemos.